¡Suscríbete al canal! 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 No vale, yo no tengo la culpa Que siempre revive Espero que le esculte el sabor del... ...lomo Diablos con el A Se me cruzó de aquí Deja de cruzar así Mi bebé lo bajó por tres cabezas ¿Dónde? No lo veo ¿Cómo lo ves? Evidentemente mis huevos, ¿cómo diablo lo ves? No hay nada de... No hay granulón No hay granulón A ver, tiro ciego, a ver si latino a alguien de ustedes dos Te salvaste Sash, a ver Antaurio Te salvaste Pero sin ver, sin poner mira A ver... A ver, a ver si yo poniendo mira, a ver si le atino a alguien Uy... Te salvaste Antaurio... No, no, no te lo vas ¡Ay no te ruido amor! El chiste es hacerlo sin mira Me quedan 70 balas de uno 40 balas de otro Oye, carajo ¿Qué? Pero está el cadáver de aquí Ah, Dios, ¿qué es esto? Pero ya lo habíamos visto Había una en la puerta Me van a catar unos intestinos de cabeza Pero no, está casi al paso ¿Quién está haciendo esto para empezar? Alguien los está armando No es cierto, alguien con inteligencia ¿Qué? ¿Qué? Fresco Ah, de verdad, ya se lo he Chucky, ¿no? Voy a comprarla, a ver Chucky Supuestamente solamente iba a salir un DVD Blu-ray Veamos qué tal es No, al parecer no Solo... Además un diablo ¿Qué demonios es esta cosa? No, era una mano, yo dije Un dedo Un dedo grande Pensé que era Un dedo grande Es que rebotó en el techo Es que rebotó en el techo Parece que sí, voló bien Lo malo es que aquí no hay disparos grandes No, le di al zombie y entonces la bala la atravesó El viejo truco de la bala atravesada El viejo truco es muy viejo, Nif Yo pensé que tendrías una excusa mejor Es que no es esta cosa Bueno, me ha dicho a Corp No te preocupes Me sobró una bala de mortero Ah, Dios Otro chi Ahí viene otro, viene otro corriendo Muy bien Me tiene panda taurin Metele pata ¿O no? ¿Sin invocaciones chino? Chino, chino Chino con chino Chino con chino Chino, chino No le dije que... No te dije... No te dije eso Dije... Calacas ¿Por qué le dices chino? Te pregunte Ya, si te has dicho asiático o algo así Chino con chino Además, no voy a estar siendo asiático No me jodas Más corto Más corto, chino En fin, tú le dices chino solamente por lo que llevan en su espalda Ahí llegamos a razón segura ¿Está rápido? ¿Qué? ¿Qué? Tienes lo peor entonces ¿Dónde? Me las perdí Chjen, chen, chen Chán, chen El aprende con su sistemita No tiene pierna Casi te van a bajar Si te van a bajar